Bueno, hemos recobrado la comunicación. Américo, perdón, se cortó ahí. Perdón, son propuestas y son recomendaciones de los interamericanos. Estamos trabajando con ellos desde que era yo alcalde electo en octubre del año 2013. Comenzamos con este respaldo. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente el doctor Luis de Dejaray y el doctor Fernando Portela, el subsecretario de Hacienda. Entre muchas ciudades propusieron a Jalapa como candidata a ser parte de la ICES, de la Iniciativa de Ciudades Emergentes. Ahí se consideró y se lograron dos ciudades en todo el país durante el año 2014, Campeche y Jalapa. Estamos trabajando desde entonces con el análisis, con los estudios y con el acercamiento con la Universidad Veracruzana, con los propios ciudadanos, con la academia, con los profesionistas. Y ya apenas el día de ayer en la Ciudad de México en Banobras nos entregaron lo que es el plan de acción. El plan de acción es la primera etapa concluida por parte de ICES. Este plan de acción contempla diferentes acciones, diferentes elementos, recomendaciones que le están haciendo a la ciudad para elevar índices de competitividad, para atender problemas como los de la movilidad, para atender desafíos como el cuidado al medio ambiente, la transparencia, la rendición de cuentas, entre otros factores, como es la calidad del aire o del agua de los propios jalapeños. De igual modo, te preguntaría, el despacho danés, el arquitecto, ha comenzado también a dar, bueno, muestras de los estudios que elaboró para mejorar, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, el tráfico peatonal y recuperar nuestro centro histórico, pues para poderlo transitar libremente y con comodidad y disfrutar, pues de los edificios públicos y de los espacios. ¿Cómo va a impactar en el ánimo de la población estas medidas? Quiero reconocer que ha tenido voces diversas, muchas personas, y yo personalmente he estado prácticamente todos los días en ese cruce, en el cruce de Lucio, en donde muchas personas han hablado de lo, ahora, de la comodidad que hay para cruzar Lucio, que antes significaba todo un reto, ahora han hablado de este espacio público recuperado para el peatón, entiendo que hay inquietud entre, por ejemplo, los ciclistas. Yo lo que quiero es que se le dé una oportunidad a estos programas pilotos para demostrar su eficacia y su efectividad. Creo en que estos proyectos no se hicieron de imaginación o no se hicieron por una iniciativa personal. Hay un gran análisis, hay un gran estudio atrás de ellos, hubo un planteamiento, hubo una metodología y es parte de un proceso, es parte de todo un plan, tiene todo un método que nos va a permitir medir resultados y creo que a hoy estos han sido positivos. Sí, sí es cierto, se les está quitando espacios a los vehículos que acostumbraban quedarse estacionados mientras cumplían una jornada laboral, dejando fuera o marginando a muchos otros vehículos que quizás querían ocupar ese lugar para ir a comprar algo, aportando hacia el desarrollo económico. Estamos dejando del lado de que la calle sea de algunos, porque cuando yo uso un espacio en la calle, que es un espacio público, para mi utilización como mi estacionamiento privado, irme a trabajar una jornada completa laboral, deja de ser la calle de todos para ser de unos cuantos. Lo que queremos es que la calle vuelva a ser pública, lo que queremos es que se pueda privilegiar al peatón y revertir toda esa pirámide en donde se ponía al transporte automóvil hasta arriba de las prioridades y de la jerarquía y se ponía hasta abajo al peatón. Queremos invertirla para que sea precisamente el peatón la punta de nuestro interés, el objeto de nuestro esfuerzo, que sean las personas que caminen los que tengan los beneficios de este tipo de políticas públicas que en el centro de Jalapa ya están siendo una realidad. Américo, por último, preguntarte cómo vas con la recaudación del impuesto predial. Muy bien, Luis, yo quiero agradecerse, me parece que se debe a dos cuestiones. Primero, por supuesto, creo que ha funcionado que por primera vez le estemos dando a quienes están pagando en enero la posibilidad de acceder, no tan solo un descuento del 20% del 50%. Tenemos un problema en la comunicación nuevamente con el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, ha perdido la comunicación y bueno, pues estaba hablando sobre el tema del impuesto predial. Hasta el momento las cifras van bien, dice el alcalde Américo Zúñiga.